¡Suscríbete al canal! Ya estás, se ha acabado, hora de reaccionar, abre los ojos y los vuelves a cerrar, nunca en la vida te pudiste imaginar, perder la vida y de esa manera, duele despertar, dejar de soñar, siente acariciar, la espera verdad. Si estás pensando es imposible abandonar, estás probando y es inútil, ¿dónde vas? Yo aquí sentado y no paran de llegar, te han acabado, te en el día muerto estás, y llegó el momento que hay que confesar, la misma cagada, la calamidad, vienen de la mano que la enfermedad, y un simple que no se atreven a pasar. Encadénate y luego suéltate, traes la misma historia que yo confesé, sabes qué pasó, puedes comprender, hoy es tarde ya, cientos de porqués. Encadénate y luego suéltate, traes la misma historia que yo confesé. Te estás pensando, imposible abandonar, te estás probando y es inútil denunciar, yo aquí sentado viéndoles llegar, están acabados, tienen día muerto estás, se ha acabado, hora de reaccionar, abres los ojos y los vuelves a cerrar, nunca en la vida te pudiste imaginar. Imaginar, perder la vida y de esa manera.